Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah No se conocen momentos más claros ni más perfectos Ningún jardín encantado sería más apropiado Difícil que me resista a tanta buena suerte Sabiendo cómo se presenta una oportunidad rara vez se presenta Vamos a dejar atrás la región central Justo cuando me convierto en el tallo de esta flor En la copa de aquel vino, en las piedras de este río, en la tierra del camino No se conocen momentos más claros ni más perfectos que estos Vamos a dejar atrás la región central Justo cuando me convierto en el tallo de esta flor No se conocen momentos más claros ni más perfectos que estos No se conocen momentos más claros ni más perfectos que estos Ningún jardín encantado sería más apropiado Ningún jardín encantado sería más apropiado